Chicos, bienvenidos a un nuevo video, les voy a poner rápidamente en contexto con esto Y es que hace días ya reaccioné a videos de los champs, de los perritos estos super bonitos Luego ellos sabrán que hacer, después van y les ponéis una denuncia, al final cerrar ¡Ey! Quiero saber que más pasa ¡No! Me dejaron con ganas huevón Al final abrió su ojo o no abrió su ojo el perrito Muchos de ustedes me han mandado tanto por Instagram, Twitter o en los directos Vaya se han pasado y decirme en plan que reaccione a un canal en específico El cual al parecer se dedica a subir ese tipo de historias de los champs Así que bueno, el canal se llama Abro Hilos Ok, vamos a ver, a ver cuál... ¡Ah! ¡Aquí está la historia del pegamento! ¡Aquí está lo que me decían tanto! Pues nada, mi profesora de tecnología nos mandó un trabajo en que teníamos que hacer un mueble de madera Yo, como siempre, no lo terminé a tiempo y me lo llevé a casa Empecé a pegar las piezas del supuesto mueble cuando se me acabó la cola y dije Bueno, tengo un bote de superglue que lleva aquí desde 1999 Algo hará, total que empiezo a pegar y aquello no salía Pensaba que el bote estaba seco y atención Para asegurarme miré por el agujero del tapón al mismo tiempo que apretaba más el bote Me cayó un montón de pegamento en el ojo y se me quedaron pegados los párpados Mi madre que estaba en casa al oírme gritar vino y como buena madre en vez de ayudarme me pegó dos hostias Una por pegarme el ojo y otra por gastarle el pegamento que lo tenía guardado por si se quebraba un plato Rápidamente mi madre empezó a echarme agua en el baño y a intentar abrirme el ojo pero no había manera Esa tarde una amiga de mi madre estaba allí poniendo unas cortinas Ella que es muy lista dijo Échale leche en el ojo que la leche disuelve el pegamento Imagínate a mí sentado en la taza del váter Mi madre agarrándome los párpados para que no se pegaran más Y la señora de las cortinas con una cartón de leche desnatada calcio lavándome el ojo Al escuchar el jaleo mi vecina de abajo subió rápidamente al grito de ¿Qué ha pasado? Esa era la vecina mamadísima no no Al contar lo sucedido ella que es muy avispada dijo Lo mismo si llora se le sale el pegamento solo pégale pégale a tu hijo a ver si llora En efecto mi vecina del Bronx por lo menos vino a meter pelea con la excusa de que si me pegaban una paliza me curaría La desesperación de mi madre hizo llamar a mi tía y a otra vecina que por allí pasaba Al instante todas aparecieron con remedios caseros y un argumento impecable Una vino con un cartón de zumo de naranja y la otra con media toronja Imagina en un baño de 3 metros cuadrados a mí, mi madre abriendo ojo La de las cortinas y la leche, la del zumo de naranja, la de la media toronja y la incitadora del odio por detrás en plan Si no le pegas tú le pego yo al puto niño de mierda Si, ella es la vecina mamadísima Se me acordaba que había una vecina mamadísima, ven Es verdad que se ha tenido que meter el pegamento Mi padre llegó de trabajar, entró al baño y dijo Un, esto, y si lo lleváis a urgencias en vez de creeros doctoras A todo esto llegó el marido de la señora de las cortinas al ver que esta se tardaba Ante lo sucedido afirmó Voy a llamar a Supergrue, ellos sabrán que hacer, después van y les ponéis una denuncia Al final, se razonó de forma pacífica y me llevaron a urgencias Eh, esta parte si no la vi, o sea si se le abrió el ojito El médico le dijo a mi madre que en vez de jugar al hospital central me tenían que haber llevado antes Y luego le soltó un ¿Cómo ha hecho eso su hijo con lo grande que es? ¿Es tonto? Estuve con un parche en el ojo dos semanas Y cuando lloraba me salían lágrimas de pegamento O sea si abrió su ojo, ok, ok Al menos si logró abrir su ojito el chip A ver, vamos a ver abandonado Esta historia para variar se lleva a cabo hace muchos muchos años En mi época de irresponsabilidad adolescente A diferencia de mi irresponsabilidad adulta en la que simplemente me niego a cumplir con mis obligaciones fiscales Era un viernes por la noche cualquiera Mi grupito de amigos estaban en casa de uno de nosotros jugando playstation 3 Y buscando qué hacer para no ser los losers que se quedan jugando playstation 3 toda la noche En ese grupito estaban dos amigos, Cemilio y el Abo Empezamos a hacer llamadas para buscar un plan Tantas como eran posibles con 20 pesos de saldo cada quien De pronto, el Abo empezó a agitar Ojo con el Nokia, men Los brazos como idiota mientras hablaba por teléfono Esa era su forma de decirnos que había conseguido algo Resulta que una de las amigas de Abo tenía una fiesta en Aragón Para los que tienen la suerte de no conocer Aragón es una zona culerísima fuera de la CDMX En donde matan, secuestran y cometen fraude A la verga De electoral O sea Ya sé a dónde nunca visitar en plan de Ciudad de México, vaya Igual que en toda la CDMX pero con más baches El único que dijo que mejor siguiéramos buscando otro plan fui yo Pero mis protestas fueron calladas con sendos comentarios de No seas p***o ¿Qué p***o p***o? Una vez establecido que íbamos a ir a esa fiesta y que yo era bien p***o Procedimos a comprar tanto mezcal como nos fuera posible con 50 pesos Y a meternos 7 vatos en un bocho Que era el único coche que teníamos El camino fue largo, caluroso e incóñido ¡Jajaja! ¡Cuántos perritos acá! Y además todavía tuvimos que pasar por la amiga de agua pinche Xochimilco Del otro lado de la ciudad ¡Hala verga! Alto bucá que le hicieron a esa amiga Pero alrededor de 17 horas después Por fin llegamos a la casa donde era la fiesta Estoy usando la palabra casa muy generosamente Porque creo que hasta las mulas de granja viven en lugares menos ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero pues era Aragón En fin, no es ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La virga! Ok A la gente de Aragón no le guste este video, estoy seguro Nuestras ganas de beber eran mayores que nuestro instinto de supervivencia Así que entramos Eso no era una fiesta normal Con gente joven bebiendo e ignorando a los demás Estábamos en una puta reunión familiar de gente desconocida Había un pastel y una niña usando un vestido de tule rosa ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué incómodo, man! Abo nos había traído a una reunión familiar en Aragón Volteé a ver a la amiga de Abo y le dije No iba a ser una fiesta Y ella se encogió de hombros y fue a saludar a uno de los vatos que había ahí Con pinta de vago Quiero recalcar que éramos siete chicos desconocidos entre toda una familia de barrio Procedimos a aislarnos en una esquina y a beber nuestro mezcal Mientras la mamá y abuelita de la niña de tule rosa nos veían horrible Como de ¿Qué hacen estos en mi muladar? ¿Y cómo puedo secuestrarlos y pedir rescate por ellos? Le expresé mi incomodidad y descontento a mis amigos Pero Emilio me dijo como No seas puto, puto Nos acabamos el mezcal y nos abrimos ¿Qué puto eres? Una parte de mí sabía que tenía que beber rápido para irnos Pero otra parte me decía si te embriagas Vas a morir aquí En algún punto de la siguiente media hora Abo, otro güey y la amiga de Abo desaparecieron De momento no le di mucha importancia Porque estaba muy ocupado tratando de mantener mis órganos fuera del mercado negro Pero esto sería muy importante en breve El tiempo pasó Mis amigos estaban empedando Abo no regresaba Y la niña de tule Su mamá, abuela y el resto de las mujeres se fueron yendo a no sé dónde Probablemente a preparar tamales con el cuerpo de los asesinados de De la colonia Poco a poco el ambiente familiar de la reunión fue cambiando cuando empezaron a llegar un montón de vagos Con tatuajes en la cara Le dije a mis amigos que me estaba preocupando Y le marcamos a Abo para ver dónde estaba Después de como 15 llamadas Nos contestó y nos dijo que estaba en Xochimilco con su amiga El hijo de su puta madre nos había abandonado Y era el dueño del único coche que teníamos Le dije que se apurara porque no conocíamos a nadie Dijo algo como Esa es la clásica que dicen Llego en 10 minutos, 5 minutos y nunca llegan Con su celular y puso el cronómetro Para ver si era cierto lo de los 10 minutos Evidentemente no era cierto Nosotros estábamos en nuestra esquina Cada vez más con los huevos en la garganta Porque seguía llegando gente bien rara Y como si papá dios lo hubiera escuchado Uno de los vagos sacó una bolsota con marihuana Y uno de esos como cubos con coca Todos empezaron a fumar y a pediquearse Y algunos de ellos estaban metiendo la droga en paquetitos Estábamos atrapados en un pedo de narcomenudeo Estaba cagándome de miedo porque estábamos siendo testigos de todo Y todo el mundo sabe que los testigos son los primeros en morir El cronómetro de mi amigo marcaba 40 minutos Y Abono contestaba el teléfono El cronómetro marcaba hora y media Y empecé a notar que estos vagos nos veían mucho Y se decían algo Iba a morir, no había de otra Esa noche era la noche en que moriría El tiempo seguía pasando Dos horas De repente uno de los vagos con un tatuaje que decía Jair en la cara Se nos acerca y nos dice ¿Qué pedo valedores quiere? A la mierda, mira su tamañito Y el otro era para que metan a los perros Esto es la versión musculosa Tal vez era un ofrecimiento de hospitalidad Pero yo lo escuché como Que vergas hacen aquí Con la voz entrecortada, normal A mis cuerdas vocales les estorbaban mis huevos Que estaban en mi garganta Le dije tartamudeando que no Que muchas gracias Que mi amigo nos había abandonado Ahí pero que ya casi nos íbamos El morro, al que ahora voy a llamar Jair Nomás contestó como Va, cámara valedor Ojalá llegue pronto Decidí que estar adentro de la casa ya no era buena idea Pero estar en la calle tampoco Porque pues, Aragón Así que moví a mis amigos al patio Dos horas y media Algunos de estos vagos salían de vez en cuando Disque a fumar Pero era más bien para echarnos ojo En lo que sospecho era como cuando sales a ver Que el pavo no se escape antes de que lo mates Para la cena de navidad Por fin, a las dos horas y cuarenta y tantos minutos Llegó el pendejo de Lavo Como si nada Ni siquiera lo saludé Y en cuanto se abrió la puerta salí Y me subí corriendo a su coche Todavía pasaron otros quince minutos Antes de que nos fuéramos Porque el pendejo quiso una cerveza Afortunadamente salí con mi vida Lo que atribuyo a ser el hijo favorito de Dios Pero ese fue el día que decidí que me estaba volviendo muy viejo para esto Y que probablemente necesitaba un nuevo grupo de amigos El edit, es tan perfecto esto Mira, mira Porque el pendejo O quiso una cerveza Bueno, era el primer día de clases Yo ya conocía a todos Y era típico que la maestra dice Ok chicos, váyanse anotando en una hoja Todos pongan su nombre Porque aún no me dan las listas Siempre los primeros días o con nuevos profesores Es difícil Porque todos me dicen ¿En serio te llamas Onami? A ver, varios me han llamado Danonino, Salami, Tsunami, etc Y da flojera siempre andar explicando lo mismo cada año o semestre Terminamos de anotar nuestros nombres Y le pasan la lista a la maestra Y la maestra dice ¿Quién es Naomi? Y todo mi poderosísimo salón ¿Naomi? Mientras me señalaban todos al mismo tiempo Oh shit, here we go again Ya me imagino Me imaginaba el mismo drama de siempre con mi nombre Pero no Este superó a los otros Entonces la maestra me dice ¿Cómo te llamas? Pues Onami, no me quería creer Ya me estaba regañando y gritando Pero pues que le decía además que mi nombre Ese era mi nombre Fue ahí cuando todo mi poderosísimo salón Empezó a defenderme a la voz de Y uno le dice a la maestra Maestra, no le grite si se llama Nami No te metas en asuntos que no son tuyos Salte del salón Pero maestra Pero ¿Dijiste pero? Um, no Después de eso Las morras gritonas de mi salón Que estaban más a la defensiva Se quedaron calladas Tranquila, si no te mueves no te verá Ok, niño Escúchame Como un T-Rex Si no te mueves no te vea Bien, te lo voy a preguntar una vez más ¿Cómo te llamas? Ayuda, por favor ¿Qué tiene de mal el nombre Onami? Tengo miedo Quiero llorar Y también quiero a mi mamá Entonces va a mi lugar Me toma del brazo Y me dice Está bien Vamos a ir a la dirección A ver si así se te quita lo payasito Yo solo me tranquilice y dije Pues es tu nombre Onami Vamos Y ahí iba yo Caminando de la mano con la maestra Y en el transcurso ya con dudas existenciales Onami ¿Realmente me llamo Onami? ¿Habré vivido una mentira toda mi vida? Era un silencio incómodo Eso y que a lo lejos se escuchaba el salón como Pero bueno Llegamos y la maestra llegó gritando Director Exijo ver las listas del grupo del año pasado Y el director estaba allí así de Uuu Ya Este Hola Onami ¿Todo bien? Entonces la maestra que se da la vuelta y comienza a revisar las listas Imagínate tú La vergüenza y lo descarada que se tuvo que haber visto Al ver que mi nombre si estaba ahí Imagínense Hasta yo lo empecé a dudar Joder que alivio Si me llamo Onami Y ahí íbamos otra vez de regreso al salón Nuevamente todos echándome porras Toma Rey Se te cayó tu corona Yo me sentía como todo un ganador La moraleja Siempre tengo que llevar acta de nacimiento Para inicio de semestre o año escolar Se apoyan este video muchachos Pues vaya Voy a ver de traerlos de aquí a una semana O así cuando hayan más videos Más reacciones ok De abro hilo de estos perritos hermosos Más historias Así que nada Espero que hayan disfrutado este video Y de querer más Pues ya saben Dejen su like Y ya está Y bueno chicos Hasta aquí llega el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben que me pueden seguir por mi segundo canal Por el cual subo gameplays También me pueden seguir por mi canal de Twitch Que hago directo todos los días Ya saben que es Twitch.tv Slash Dukzoreday Y nada También sería cool que me apoyen por mis demás redes sociales Como por ejemplo Instagram o Twitter Así que nada Conmigo será Hasta el siguiente video Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!